Enhorabuena Iba y Archer presenta Cocina Muy bien señoras y señores de Planeta Planetario del Mundo Mundial Hoy tenemos una invitada realmente de lujo en la cocina de Enhorabuena Voy a darte unos cuantos detalles de quién es ella Y aparte que hoy jueves como ya es característico de cada semana Va a preparar algo delicioso con los productos de Iba Atención, puta atención a los datos que te voy a dar acerca de ella Es humorista Escucha este relato, escucha Se describe por sí sola como una mujer picaresca Campeona nacional de piropos Lo que más le gusta de Santa Cruz es ella misma ¿Qué tal esos datos? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Está proporcionando un nuevo show Donde uno de nuestros compañeros va a debutar como actor Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante Hoy jueves señoras y señores Para el deleite de todos nosotros De todos nosotros va a estar preparando de la mano de Iba Una deliciosa milanesa Y la receta está en las redes sociales Por si usted también quiere prepararla hoy o el fin de semana Para la familia completa Vamos a recibir por favor en esta mañana de jueves Cuando exactamente son las nueve y treinta y siete Un fuerte aplauso para recibir a la invitada de lujo el día de hoy Ella es Alejandra Añe Oye espera, 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 para, 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 para Para, 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 para Ahora sí, ella no es Alejandra No, no, no ¿Quién es ella? No sé qué pasó, en realidad era Alejandra Añe En mi pauta dice Alejandra Añe A ver quién dejó mal estacionado su vehículo La Gendarme Chitoga, yo la conozco a ella Ya me pasó una multa una vez Gendarme, ¿qué le podemos ayudar? ¿Qué pasó? A empezar no sé, digamos, por qué se están confundiendo Oye, acórtame la música, ya la cagaste, ya no importa Oye, ¿cómo van a presentar a una y entro yo, digamos? Eso es lo que yo mismo quiero saber No, pero disculpas, por favor, pero aquí están los datos No puede ser posible ¿Quién es el responsable? Ay, 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 ay El presentador es el responsable El presentador que está ahí Nosotros no podemos pensar, tenemos solos Ah, claro, claro Por si acá Está bien, hay una cosa, ya lo importante es que estamos aquí ¿Cómo anda, mi hermano? ¿Usted sabe cocinar, Gendarme? Ya que nos vino la invitada, ¿usted sabe cocinar? Hola, bebé Hola, ¿cómo estás, Chitoga? ¿Todo bien? ¡Mierda, bebé! Como me lo recetaron Gracias, Gendarme, muy amable, muy gentil Oye, ¿te has engordado un poquito? Un poquito, unos 10 kilos más o menos Una nada, ¿no? Una nada, ya estaba cansado de estar tan lindo Se te nota un poquito en esta parte En esta parte Sí, en un poquito ¿Cómo estás, Gendarme? Cuénteme, ¿qué hace por aquí? ¿A qué se debe el honor? Bueno, la verdad es que cuando me vieron que estaba en este programa Yo dije, no me lo pierdo Me entro Me entro de un Me entro de un No me lo pierdo ni con perdedor ¿Sabes qué? Cuando yo te vi, digamos así, dije Oh my God A ver Para empezar, yo quisiera que me regale una vuelta Yo una vuelta No, no, no hay nada más de frente Pero yo soy una vuelta entera Por eso, pues, por eso Estás tan gordo que cuando se cae de la cama Se cae de los dos lados Me caigo de los dos lados O sea, me desparramos Sí, pero no importa Es tu feeling Ahora te veo Te veo ahí Mávaro, mío ¿Usted cree que puedo bajar de veces en una semana más? ¿Sabes que vos estás tan bueno Que si yo sería tu jefa Te daría toda la tarde Ah, caramba Libre, libre, ¿no? Libre, ¿no? Yo me sabía, una amiga me decía Quiero hacer tu dedo meñique Algo así ¿Se conoce eso, no? Claro, ese es muy bueno ¿Cuál era esa cuenta? Si vos lo has escuchado Es porque yo me lo inventé Como quisiera Como quisiera que sea el dedito chico de mi pie ¿Para qué? Para darte en todos los muebles de mi casa Bueno Así un poquito elegante y educativo Rami ya se fue a la vez Ya, ya, ya Ya que eso queda realmente Se ha venido con toda la fila Tranquila, cachona No, con vos Es con el bebé No, viene con él, ¿no? Bueno, y eso antes que pase a mayores Por favor, veamos la receta De lo que vamos a preparar para nosotros Y si usted quiere hacerlo igual Puede hacerlo con todos nosotros O si lo quiere puede hacerlo Mediante las redes sociales Mira la receta Tenemos la receta Porque hoy es jueves De milanesa napolitana de pollo Los ingredientes son Cuatro milanesas napolitanas de pollo Por supuesto, Inva El acompañamiento son Cinco papas harinosas Mantequilla Leche y sal Cantidad necesaria Pero el ingrediente principal Atención en casa Es la milanesa napolitana de pollo Para la ensalada Una zanahoria Brócoli, coliflor Vainita en cantidad necesaria Y el ingrediente principal Sin lugar a dudas Es Inva Perfecto Muchísimas gracias, Gris Bueno, te voy a contar algo increíble A vos Prepará tu sándwich de pollo Inva En tres pasos Nada más que tres pasos Abre la lata Esta latita De pollo trozado Inva Por supuesto Coloca la salsa Sobre un pan Agrega lechuga Tomate Yo le agregaría un poco de sal Y el pollo trozado De Inva Por supuesto Listo el pollo Inva Comer bien Rico y sano Y ya que está aquí Una milanga No, no sé No No, pues yo estoy acostumbrada A que me atiendan No, pero queremos ver Su talento culinario Aparte es muy fácil Con Inva Aparte está Yuji También le va a ayudar Yo te puedo enseñar A vos, Solingo En mi casa Todos mis talentos Cuando vos querrás No, pero no me dejo Ni nada hermana Que venga Yuji ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Yuji Yuji Lo que pasa es que David Usted sabe está con unos pesitos de más Unos kilitos de más Entonces a él le gusta Que lo alimenten bien Por él no consiste por ese lado En realidad conmigo Va a ser más bien Todo lo contrario Lo voy a poner a hacer cambio Se nota, Gendarme Se nota Se nota que está usted En forma, en forma ovalada Bueno, vos sabés que esto es el crossfit ¿Qué querés? El crossfit, ok Yuji, vení, vení Pasa Yuji Te presento a Yuji Yuji Nuestra súper cocinera Chef de IGA Que nos va a ayudar Cualquier cosa que vos necesites Gendarme con ella Su regalo de cumpleaños Yuji Ella es la de los mil nombres Sí Echale Mientras tanto va a disculpar Estoy respondiendo a mis redes sociales La gente me cree Sobre todo al Twitter Ah, ¿en serio? ¿Usted tiene Twitter? ¿Qué es eso? ¿Twitter? No, no es lo mismo Yo tengo Twitter Ah, Twitter El parito Cuando vos lo veas El parito Chan le da ahí Va a disculpar El Twitter Y bueno, la gente me hace consulta Con respecto a... ¿Cómo que por ejemplo Le consulta a Gendarme? Bueno, la verdad que Siempre me sorprende Digamos su pregunta Porque siempre utilizan Una materia así como de varones ¿No? Sí Como saben que yo domino Esas materias Claro, ustedes Por el éxito que he tenido ¿No? Con mis relaciones Y toda esa cosa Que ha sido de dominio público Querida Yuji Ahora me están preguntando ¿Cómo terminar Con una relación tormentosa? ¿Está soltera usted, Gendarme? No te puedo responder eso Bueno, sí ¿Es fácil terminar Una relación tormentosa? O bueno, no sé Rodney está en una relación ¿Es tormentosa su relación? No, no es tormentosa Ah, entonces no sirve Si no hay pelea No sirve La adrenalina del día a día Es pelear con el hombre Yo no he dicho Que no haya peleas Sino que también se disfruta De las peleas ¿No? Exactamente Claro Porque lo más bonito De pelearse con el chichi Es la reconciliación Y vos podés reconciliarte Con dos, con tres Una cosa hermosa De un intercambio cultural Muy bonito ¿Con dos, con tres? ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor No me está cuadrando En la cabeza lo que dice No me gusta la información Lee, buscame en Google A ver, ¿y cómo? ¿Saben qué creo? Que aquí la gendarme Podría estar justamente En algún sector del programa ¿No? Aconsejando a las mujeres De cómo tratar a los varones No sé Creo que de producción Debería tomarlo en cuenta ¿No? Para que sea una De nuestras invitadas especiales ¿Podría darnos Algunos tips de eso Gendarme? De repente ¿Cómo terminamos La relación tormentosa? ¿Si algo corteli? Claro, sí, digamos Porque cuando la mujer Quiere terminar con el corteo Yuyi, vos sabes Cuando uno quiere Dejarlo al corteo Y ya uno tiene que Inventarse alguna técnica Digamos Y en eso las mujeres Somos maestras Pero le decís Terminamos de punto Digamos No, no se puede Así tenemos que ponerle Dramatismo Si no, no es nuestro Dramatismo Claro Así son las mujeres Dramatismo Punto número uno Así somos todas Siempre nos tratamos De hacernos la víctima No funciona Yo no lo recomiendo Ahora sí Por favor Permítame un momentito Que tenemos Algunas de las frases Célebres Los piropos especiales Que usted ha compuesto ¿No es cierto? ¿La que tal me tiene piropos? A ver Claro, no porque Sea septiembre Te va a encariñar Con ese sonso ¿Es verdad? Claro que estamos Claro Hoy es día De los tres sonso ¿No ves? Hoy vamos a comer Rico sonso A ver Correte un poquito Mi rey Que dice Andar con un casado Yo Va Ni que fuera fea Para que me contan No Si usted anda Con un casado Es porque es feísima Señora Mi peor resaca Fue cuando Te tomé serio Ay no Dios mío Mi peor resaca Fue cuando Te tomé serio Ya he visto Un par de estas frases En las redes sociales Ah escucha este Y en mi velorio Como a ver Lo lee usted Y en mi velorio Te poné chorro Para que vean Lo que fue mío En vida Ay que buena Esa Claro Eso yo quiero Que esté Inscrito Mirá 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 A todos los hombres Le gustan las mujeres Alegres Bailadoras Y fiesteras Siempre y cuando No sea su mujer Totalmente cierto Totalmente cierto Sabiduría De la gendarme Sabiduría Sabiduría Echa el bello Y con esa cara No te silba Ni la cal Oh Eso es muy duro Pero es que no falta El que se cree Caballito de mar ¿Cómo es eso? No cambia eso Que son caballito de mar Se creen un potro Y son un pecado Claro Son pecado ¿Qué más? Cuando una relación fracasa No hay que echarle la culpa Solo a él La culpa es de los dos De él y de su madre Totalmente De él y de su madre Como que le está dando duro A los hombres Y vos Ya apelistaste a tu Tabajunta Tabajunta Eso no sé que significa Vos por ejemplo Los tabajuntas A ver Vení Enfocarme Témele la pierna Yo voy a explicar A ver A ver En Santa Cruz Lo que es tabajunta Puta como no Ah el que es así No El que es El que tiene La tabajunta Ah esto No parate Normal Eso es tabajunta Así Ah Y así Como pegado Ajá Eso es tabajunta Ah eso es tabajunta La tabajunta Tabajunta O sea que yo soy tabajunta Mira vos Se está riendo En control central Por su culpa Con esa cara ¿Qué importa tu pierna bebé? Bueno Buenas noches Estamos aquí Un poquito picantes Indítela 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 Fíjate semana ¿Sabe qué? Me ha quedado usted Bastante bien Venite 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 Estamos aquí Con la gendarme ¿Ha avanzado algo? ¿Usted o lo hizo todo La yuji? No me hablé fuerte De ver Me va a hablar fuerte Que no sea en esta circunstan Ay ¿Saben qué chicos De producción? Creo que yo estoy aquí Además no debería estar sentada Porque le estoy quitando Ahí la cancha La gendarme Con David Te presento un amigo Y te sentí sola Dice Claro Ya estamos los cuatro Y nos vamos al cine Y hay otro labio Y hay otro labio Y así Yo no me meto con esa clase De asuntos Le comento Lo que pasa es que A mí me falta experiencia Y yo no tengo la experiencia Que usted tiene ¿Y la gendarme Te puede ayudar con eso? Tener razón En la vida Todo es experiencia Mi hermana Si usted no gana experiencia ¿Cómo va a triunfar en la vida? Y en lo sentimental También es lo mismo Por supuesto No me diga Que está con el mismo De colegio No se puede Eso no va a funcionar Señora No estoy con el mismo De colegio Estoy con el mismo De la universidad En la variedad Talguto Dios no es Ya Voy a pensar Si voy a tomar en cuenta Todos sus consejos Y creo que debería Empezar a leer Todos los piropos Que usted hace ¿Sabes cuándo Te va a ir bien en la vida? ¿Cuándo? Cuando le haga caso A mi consejo Ah ya Voy a tomar en cuenta Si voy a prender A la mitad de mis piropos No sufriría de amor Y de amor ¿Y será que Esos piropos Se los puedo lanzar al mismo? Pregunta Mira Esa es una de las recomendaciones Que yo doy Digamos ¿No? O sea Con el mismo Bueno está bien Digamos Pero si puede variar un poquito Es para ver si funciona Porque con el mismo Puede funcionar Usted como va a saber El tipo tiene La misma reacción No se dice Buenita Claro Tendré que probar Si con otro De reacción andan igual Si no como va a comprobar Que funcionan Ahí está Usted la capta Prueba total Prueba total Y ahí ves que onda Si resulta Voy a tomar en cuenta Voy a tomar en cuenta Esos consejos de conquista Entonces Y ahora por favor Yo tengo hambre Avancemos ¿En qué parte está? ¿Qué va a hacer con la zanahoria? Lo que vos me digas Que no haya Bueno vamos a cocer por favor Creo que el agua hirviendo Es para el agua ¿No? Usted es la que sabe Cocina Yo sé todo Pues lo que a vos te gusta Mira primero vamos a poner a cocer La verdura para la ensaladita Porque vos tenés que comer ensaladita ¿No? Sobre todo estas verduras Que te dan un poquito de potencia ¿Qué tipo de potencia le da? Potencia no Para hacer ejercicio Todo tipo de ejercicio Sobre todo cardiovascular ¿Sabes que me gusta David? ¿Qué te gusta? Que en realidad sos vos El que está aplicándole al tema de la cocina Ella se la tiene bien decidida de la cosa Sabe como hacer las cosas Para que los varones cocinen Pero yo sé cuál es el secreto pues ¿Cuál es? David es hijo de un militar ¿Sí o no? Sí, mi padre que está en el cielo Casi general Correcto Entonces Usted Mire este dato Importantísimo ¿Puede usted elegir un hombre Que sea de familia o de militares? ¿Por qué? Porque ellos Saben hacer su cama solingo Y saben recibir orden Así mismo Tal cual Mira me voy a buscar hijo de militar Entonces Dato extraoficial Extraoficial Me encanta A ver que está realizando ya Tenemos que ponerla a la milanesa No es así con un poquito de aceite Yuyicita Explique No No tiene militares Entonces la vamos a sacar la milanesa Y la vamos a poner aquí Yo por motivo de fuerza mayor No quiero agarrar esta carne Pero otra sí puedo agarrar Me imagino Me imagino Aparte Te diste cuenta Romy A la que la gendarme va mandando siempre Igualmente supervisa absolutamente todo Lo que pasa es que soy la autoridad en este lugar ¿Saben qué me sorprende? A mí se me hace que la gendarme real Me hace un buen trabajo En el tema de la ordenanza pública No se me hace que usted Correcto Dice no se paran ahí Y no se paran para nada Ahora La única gendarme que te hace reír en este pueblo Soy yo La gendarme chitoca Todos los demás te hacen llorar Y es el aque ¿Por qué es el aque? Bueno porque todo el mundo tiene su sello Bueno este es mi glamour Mira un poco chico ¿Cómo se llama eso? Estras ¿Cómo se llama? Estras se llama Estras No, no, no No, pues gendarme Estras No, pues Bueno Usted ¿Cómo le va la cocina a usted? Gendarme Cocina bien ¿Cómo se cataloga usted? Bueno la verdad que Por lo que dice la gente Digamos yo soy muy buena para todo Bueno te cuento No creo que seas tan buena como la Yuji Por supuesto que estudió en Iga Es verdad Es verdad La Yuji va ganando No en este sentido La invitamos entonces a la gente Que vaya a Iga Y sea una experta en la cocina Porque es el instituto gastronómico de las Américas La red de capacitación más grande en Latinoamérica En más de nueve países Cien sucursales en el mundo entero Y este en Bolivia En Santa Cruz Atención A ver ya San Martín Calle 5 Este final Pasillo 1 Así que si quiere cocinar delicioso Al igual que Yuji Váyase ahora mismo No espere más A Iga chicos Ahí está perfecto Yuji A todos tus seguidores 3, 2, 1 Ahí está Vamos ya Todavía Perfecto Y línea la chef Mana muy bien A la miércoles Oye los cruceños vivimos constantemente en Conquita ¿Por qué? Claro porque así somos las mujeres Siempre estamos Conquistando Como Yuji Pensar que yo pensé Que conocía al sonso más grande del mundo Sí Y le diste cuenta que Alecia tiene el sonso Ahí lo van a hacer uno de 7 metros Yo pensé que lo conocía Oye Sí Lo que yo no conocía Chitoca es su talento para cocinar Increíble Mire se hizo una milanga frita Y esta lordo para nosotros los fit ¿Ya? Es lo que siempre te dije Si vos vivieras conmigo Nada te faltaría Viste ¿Hay lugarcito en su casa para mí? Para vos y todos tus colegas Ok perfecto Bueno puedo Puedo Para mí igual ¿Puedo probar? Por favor Este vamos a llevar para allá Para que Romy también nos pueda disfrutar Por favor Claro que sí Hoy cocinamos de la mano de Ina ¿O no Griselda? Una milanesa napolitana Con todos los productos Y está deliciosa por la cara de David Y nos acompañó la campeona nacional de piropos La gendarme de Chitoca Supervisando que todo esté correcto ¡Qué rico! Campeona Te salió increíble Chitoca Pero déjeme decirle que Si es de Inba Es muy fácil Y todo sale perfecto Así que No sé si le voy a dar tanto crédito a usted Le voy a dar más crédito a Inba A ver quiero verte comer ¡Qué varón! ¡Pero qué varón! ¡Ay! Quisiera agradecerle a tu madre Una vez más Por haberte creado ¿Por qué? Yo sigo degustando Es degustación No, no échale y callate Quiero agradecerle a tu madre Por haberte hecho a vos Que está más bueno que Bambi ¿Cómo es eso? Bambi no es que bueno No ha visto Disney No ha visto Disney Gracias de Darme Gracias de Darme ¿Creen que ellos no pueden ir? No pueden ir Pueden ir para todo público Es más Es para los verdaderos hombres Porque hay que ser bien valientes Para ir a ellos Perfecto Muchas gracias Gendal Por acompañarnos Nos recontro muy pronto Cerramos Cerramos La cocina Gracias Inba Y Archer Presentaron Cocina Enhorabuena Compeate Vive todos los colores